Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua están preocupadas porque la violencia de género persiste, pese al trabajo de diferentes instituciones que buscan erradicar ese flagelo. El Observatorio de la Organización Católica por el Derecho a Decidir contabiliza los feminicidios registrados durante los primeros ocho meses del año 2021. No obstante, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que el Estado, a través de nuevas leyes, pretende reducir los crímenes contra las mujeres. En ese sentido, la socióloga Aidee Castillo menciona que aumentar las penas no es la solución para erradicar la violencia. Han sido una solución a los índices de criminalidad. El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indica también que de enero a agosto de este año, registraron 86 feminicidios en grado de frustración, es decir, que las mujeres escaparon de la muerte. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!